¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, encantados de poder complacerles. En esta ocasión vamos a complacer a una señora que se llama Martita y nos pidió hacer un panqué sencillo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, Martita. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, bienvenidos al canal. Ya saben que es en nuestra página de YouTube de la Asociación Jornada de Jalisco. Nos da muchísimo gusto continuar con ustedes y nos da más gusto poderle complacer a las señoras que nos piden. No somos señoras, ¿eh? No, de todo. También tenemos señores. Claro. Así es que, bueno, pues este está muy rápido, muy fácil. Muy rápido, muy fácil. Es un panqué. Porque te lo pide muy sencillo. Sí, me dijo, quiero aprender a hacer un panqué muy sencillo y eso es lo que vamos a hacer. Esta vez va a ser de almendra. Y lo único que vamos a hacer es ponerle esencia de almendra. Pero lo podemos hacer de lo que sea. Le podemos poner ralladura de limón, ralladura de naranja, le podemos poner vainilla, chocolate, lo que queramos. La base, así va a ser. Muy bien. ¿Qué te parece? Perfecto. Vamos a empezar. Comenzamos. Pues sí, lo primero que tenemos que poner es mantequilla. A temperatura ambiente, yo les recomiendo, no la derritan. Simplemente temperatura ambiente. ¿Para qué? Pues para poder batirla con más facilidad. ¿Qué sigue? Le vamos a agregar azúcar, le vamos a agregar los huevos, le vamos a agregar un poquito de ron, que aquí lo tenemos, esencia de almendra, leche y finalmente harina y polvo de hornear. Y todo lo vamos a integrar. Lo vamos a meter en este molde que está previamente engrasado y enharinado. También le pueden poner el spray para más rápido. Engrasado y enharinado, ponemos el panqué y lo horneamos. Y listo. ¿Qué les parece? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar batiendo la... Agregamos poco a poco, sin dejar de batir el aceite. Ahora vamos a agregar los huevos. Primero uno. Y lo incorporamos. Lo más importante es integrar todos nuestros ingredientes y seguir batiendo. Enseguida la esencia de almendra. Bien, ahora lo que nos queda es poner harina y polvo de hornear. Y esto lo vamos a cernir un poco para que los polvos también se mezclen. Y bueno, pues de esta manera tenemos aquí ya nuestro molde enharinado y engrasado. Lo primero que voy a hacer es retirar las astas para que no me estorbe. Se la pueden dar a uno de sus hijos para que se la pueda comer. Siempre les gusta la marujita. Les gusta muchísimo. Bien, lo voy a vaciar aquí. Y aquí lo tenemos. Un molde debe llenarse aproximadamente tres cuartas partes de su capacidad para dar espacio a que suba. Si lo llenamos de más es muy probable que se tire. Y bueno, no les platico el ensuciadera de horno, ¿verdad? Entonces vamos tratando siempre de que tenga tres cuartas partes de su volumen para que demos ese espacio. Pues aquí tenemos nuestro molde con la masa del panqué y lo vamos a meter al horno precalentado, unos 10 minutos precalentado. Lo metemos y le damos una temperatura de 200 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Si su horno marca bajo, medio y alto, es temperatura media. Ese es el lugar donde tiene que estar la temperatura de su horno. Este lo vamos a dejar en 350 porque está en grados Fahrenheit. Más o menos unos 40 minutos, más o menos, para que terminemos la cocción. Les quiero dar un tip. Cuando hagan un panqué, si quieren apresurar la cocción, háganlo como yo, en un molde de corona, en una rosca. ¿Por qué? Porque de esta manera, la parte del centro también permite que el panqué se cosa con mayor rapidez. Si lo hacemos en un molde extendido o en un molde rectangular, bueno, pues tenemos que esperar a que la parte del centro se cosa. Y aquí la parte del centro, pues es un hoyo. Y la verdad, la temperatura la toma desde el principio muy pareja. Entonces, bueno, pues nos vemos en un ratito ya con nuestro panqué de almendras. Listo. Bien, pues aquí tenemos nuestro panqué sencillísimo. Terminado. ¿Y qué creen? En un panqué. La parte bonita es esta. Entonces, lo vamos a voltear con dos platos para poder tener la opción de tener esto en la parte de arriba. Pero si se fijan, mi panqué tiene aproximadamente una media hora de estar fuera del horno. Bueno, yo con un cuchillo ligeramente desprendí orillas y centro y simplemente hacemos esto. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, en un plato. Primero, una ligera sacudida sale y ahora el otro plato. Bueno, vamos a hacer un poco de azúcar glas en la parte de arriba. Listo. Tenemos nuestro plato, nuestro panqué listo. Y yo simplemente lo voy a decorar con un poquito de azúcar glas en la parte de arriba. Otra razón por la que tengo que esperar a que se enfríe es porque si yo lo decoro con azúcar glas caliente, el azúcar glas se derrite y no queda como debe de quedar. Bien, voy a proceder a servir un pedacito para que vean la consistencia y la textura de nuestro panqué sencillo. Es un delicioso panqué de almendras. Podemos también poner un poco de almendra fileteada encima, dorada, y nos queda más que rico. Bueno, esperemos que les haya gustado esta receta deliciosa. Ahora, acompáñenla con un muy buen cafecito. Bye.